Música Soy signo un poco mundano Aglucino Aliviano Cocino a filigrano Asesino Antihumano Lástimo Americano Cabeza fría en calor infernal La cercanía Me parece que el sueño de este se va a acabar la carga Acogía tal placer mental Una amnistía muy poco arbitral Sácate una mano Explota tu cabeza Censura Desmesura Sin cordura Ni locura Llevar un asesinato a un jugador Que no te lo puedo creer Soy signo un poco mundano División imperial Quiero dos jugadores para atrás A terminar siendo extermedio Para Infinity Doble asesinato Asesino Antihumano Lástimo Americano Lástimo Americano Y que viva mi raza latina Mi gente Te veré Música 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 ¡Gracias!